Sí, gracias, Marían. Buenas tardes. Aire 7 Meridiano se traslada al distrito municipal de José Contreras, Villatrina, donde vamos a presentar los principales problemas que padece esta comunidad enclavada en la cima de la cordillera centetrional, a 978 metros al nivel del mal. Vamos a presentar el siguiente reporte sobre la situación de esta comunidad. Aquí hay muchas necesidades que resolver. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la entrada a nuestro pueblo de José Contreras, Villatrina, que se encuentra en total abandono. Nos encontramos sin aceras y contenes. También nos encontramos aquí al lado con este mirador, que es una de las partes turísticas de aquí de nuestro pueblo, el cual está hace más de tres años fuera de servicio por falta de la escalera. Señor, el peligro que representa ese hoyo en la carretera. Bueno, este hoyo, yo estuve hablando con unos jefes para que vinieran a arreglar esto, porque como el síndico de Juan López no quiere hacer nada. Uno de los principales problemas que afecta a esta comunidad es el deterioro de la carretera principal Juan López Villatrina. Necesitamos ayuda aquí por la parte del gobierno, cualquiera que sea, arreglar la carretera como quiera que sea, porque cuando vengamos a ver, nos vamos a ir a zambullir entre un hoyo de esto y nos vamos a morir mucha gente, va a morir mucha gente aquí. Esta carretera, si no le ponen atención, es todo hace un desastre. Esto tienen que arreglarlo, porque esto es una zona de muchas producciones, mucho conunco, puerco y todo. Y no se puede caminar por ahí, ya usted puede ver cómo están los hoyos aquí. El hospital José Contreras Villatrina no cuenta con una ambulancia. La directora del centro dice que se hacen las gestiones con la dirección del Servicio Nacional de Salud. Esta es la única ambulancia con que cuenta el hospital de Villatrina, desde hace años, abandonada. La que tenemos en la condición que están estas ambulancias, cuando hay un paciente en mal estado, se llama el 911, pero es para encontrarse con el paciente en el camino. Y ya Villatrina no aguanta más esta situación, porque es que no hemos visto en momentos muy difíciles con pacientes en estado de gravedad, al borde de la muerte, y no queremos que esto siga ocurriendo aquí en nuestra comunidad. Otro de los males de la comunidad es el deterioro de la Escuela Urpiano Córdoba, la que su estructura se cae a pedazos, a pesar de que el Ministerio de Educación hizo la intervención. Tenemos desde el 2015 luchando fuertemente por la construcción de la Escuela Urpiano Córdoba, escuela que me enseñó el área magisterial de manera práctica, pero todavía no tenemos voceros institucionales que den una verdad clara sobre esto, o cuándo van a comenzar a operacionalizar estos trabajos. Profesor, ¿en qué consiste la intervención por parte del Ministerio de Educación de esta escuela? Sí, consiste en el traslado de los estudiantes debido al deterioro que presenta la escuela, que no es un secreto para nadie, porque verdaderamente es visible, y sabemos que estamos pasando por momentos muy difíciles, debido a que esa intervención lo hicimos para proteger a los estudiantes, claro está, y para que el año escolar no sea perdido. Los comunitarios esperan de las autoridades, tanto distritales como gubernamentales, la solución de estos problemas. Es todo lo que tenemos. Ahora paso contigo desde el Distrito Municipal de José Contreras, Villatrina.